¿Qué tal amigos de Vamos Deportes? Nos encontramos con Edgar Sosa, boxeador mexicano profesional. La inactividad a mí lo que me ha pesado hace dos años y medio más o menos, la inactividad después de Román, previa a Román González, cuando perdí ahí en dos rounds, fue una preparación que hice en excelencia, sin embargo la recuperación no fue la adecuada, pero previa a eso no había habido actividad en cuanto a las peleas, después se enfrenté a un rival filipino muy veloz, igual Donnie Nietes perdí por decisión, igual de ahí había muchos meses sin actividad, entonces yo te quiero retomar, quiero hacer unas peleas más y buscar una oportunidad de titular más y si no más adelante pues ya pensar en el retiro, pero me encuentro emocionalmente muy bien, que es lo más importante en la carrera como peleador. Se aproxima una pelea este próximo 17 igual aquí en la delegación Goctemo en el apoyo del doctor Ricardo Monreal y bueno pues es una pelea de preparación, quiero no antes regresar a los primeros planos, la inactividad es lo que me ha afectado, sin embargo creo que me encuentro en condiciones físicas todavía buenas, vemos a peleadores de mucho mayor edad en excelente condición física y bueno pues hay que seguir trabajando. Un saludo a todos a la afición de Vamos Deporte, abrazo extensivo y bueno pues estamos aquí en el camino todavía.